Hey chicos, les tengo un nuevo video. En esta oportunidad los traje al Museo de Dinosaurios aquí en Utah. Así que acompáñenme en esta aventura porque va a ser interesante. Lo primero que vamos a hacer es ver cuánto cuesta la entrada y conocer todas las instalaciones, obviamente. Así que bueno, vamos chicos, vamos. Lo primero que notamos al entrar es este enorme gorgosaurio. Mide casi 9 metros de largo. También tenemos este llamado ognelia, que es algo más pequeño de aproximadamente 2 metros de largo. Vamos a verlo de esta parte lateral. Aquí podemos apreciarlo muy bien desde este lado. Se dice que esta especie era herbívoro, pero el de arriba, el gorgosauros, sí era carnívoro. Y un dato muy curioso es que corría más de 48 kilómetros por hora. No las voy a tocar porque no se puede tocar aquí, pero una pezuña es del tamaño de un dedo. Una pezuña, mira, ve el tamaño aquí. Arriba, mira ese pájaro inmenso que está ahí. Voy a preguntar cuánto cuesta la entrada. Aquí arriba le dejo los precios que corresponden a cada persona, joven, adulto, adulto mayor, para cuando quiera guiar. Y en mi caso me tocó pagar 75 dólares ya que vine acompañado con mi esposa y mi hijo, o sea, cada uno 25 dólares. Mira esta pata, grandísima, como que 3 metros, 3 metros más o menos lo que mide una viga estructural. Guara, mira, lo voy a tocar, no sé si se puede tocar. Parece así suavecito. Tiene la contextura de una piedra y la decoración es increíble. Todo es así como estilo antiguo, estilo de las cavernas. Toda la decoración. Antes de comenzar el recorrido, nos dieron este mapa, que es que nos vamos a guiar. Es una visita autoguiada. Empezamos, bueno, parece ser que hay una zona que está cerrada, que es la número 2, 3, está cerrada. Nosotros vamos a comenzar aquí por la número 4. De aquí está el mapa completo, hacemos el recorrido. Después le hago una foto completa y se las pongo a la pantalla. Bueno, al entrar tenemos una ventana que simula un dinosaurio que nos queda viendo fijamente. En esta área número 4 podemos encontrar varios dinosaurios de cera en representaciones tamaño normal. Aquí estoy tocando suavecito, me parece increíble. Esta es un área como de laboratorio, pero está cerrada. Allá arriba tenemos colgados varias aves y de esta parte tenemos un megadinosaurio. Yo me paro así y de verdad que es increíble presenciar esto. En esta área también tenemos este cuarto donde hay varias exhibiciones. No sé si podemos entrar. ¿Será que entramos? ¿Sabes? No, está cerrado. Me imagino que hay un horario para esto porque no hay nadie ahorita. Gracias a estas personas nosotros podemos descubrir nuestra historia. Vamos chicos, vamos a seguir viendo qué más conseguimos. Estamos entrando a una parte más oscura. Mira, una representación de especies marinas con todas sus indicaciones, con todas las especies que te nombra. Esta área es muy impresionante, tienes muchas exhibiciones de fósiles marinos. Hoy en día es muy fácil, digamos que relativamente, encontrar un fósil marino en cualquier parte de la tierra, ya que anteriormente el mar retrocedió y fue reemplazado por tierra firme. Los fósiles quedaron enterrados en lo que es ahorita actualmente nuestro suelo. Mira, tenemos una sección con piedras bien cortaditas, en donde hay varias especies pegaditas también. Cada una con su nombre. Se ven como suspendidas en el aire. Tienen buen efecto. Arriba, en la parte del techo, tiene una buena decoración de todo lo que es la fauna marina. Parte de la fauna marina también. Parte de la zona vegetal. Mira esta representación de la fauna marina. Mira, son grandísimas. De verdad que le pusieron cariño a cada figura. Le hicieron muy real. Y ese efecto, que están así suspendidas, le da un buen toque de realismo. Muy bonito. Me encanta, me encanta. Mira estas especies. Mira, un perro se queda, bueno, corto. Es como los cocodrilos de la prehistoria. Si tienes la forma de un cocodrilo. Sí, caimán. Sí. Pero son grandísimos, grandísimos. Son muy ríos. Primera vez en mi vida que veo algo así. Siempre lo veo por las revistas, en la televisión, pero en persona nunca lo había visto. En persona jamás. Mira, se logra ver así como que el efecto de la piedra. Increíble, 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 increíble. Mira este chiquitiquitico. Ve en la cara, parece la cara de un pájaro. Este mide como que, casi dos metros. Ahora vamos a otra sala, chicos. Y justamente en esta área podemos encontrar otra representación de cómo los paleontólogos encuentran sus huesos. Aquí hay una breve explicación en la pared, donde detallan todo como es y te muestran parte de los materiales que ellos usan en su exploración. Y este lado. Bueno, yo no te puedo certificar, ciencia cierta, si todo lo que está aquí en el área es real. Posiblemente lo que está en cristal sí son verdaderos. Pero aquí no creo que ellos pongan a una especie real, porque a alguien los puede tocar sin querer. Pero igualito, una representación muy original. Esta es la misma especie que mostramos al inicio del video, cuando pasamos por la puerta principal. Aquí tenemos una hermosa caja de cristal, en donde tienen alcantosauros. Se dice que era un animal en libro, ya que no tenía dientes y lo encuentran siempre con un pico. Normalmente hayan estos restos en Europa y Norteamérica. Chicos, y de este lado también podemos encontrar una buena representación de cómo el estegosaurus quedó enterrado en la tierra. ¿Sabes qué me gusta de aquí, de este ambiente? Que no sé si logran escucharlo al fondo. Hay como unas aves sonando, como un sonido del mar, del bosque. Está ambientado como para que te sientas aquí adentro, como que te sumerjas en este sitio. Mira, ve la columna vertebral de ese animal. Así los encontraban ellos, así tirados a los largos, tirados. Imagínate el tamaño altísimo que tienen. Yo digo algo, de verdad que ellos suspendían su cuello con ese largo, no sé, es increíble. Es increíble, es increíble. Mira, mira el tamaño, te ve. Yo me pongo aquí y quedo chiquitico, ve. Yo me voy a poner aquí, ve dónde llego. Ve dónde llego aquí. Mira ese tamaño. Y todavía sigue, porque aquello es la cola. Mira, una pelvis. Una pelvis. Ve el tamaño. Esto se ha encontrado en el 88. Un torbosaurus. Torbosaurus. Este es un poquito más pequeño, sin embargo, un animal de esto asusta. Ve el tamaño de los colmillos que tiene. Uy, se ha hecho una mano ahí metida. Estoy abajo de una especie inmensa. Imagínate que estuviera con vida y pasara encima de mí. Ahora me siento en la película Jurassic Park. De verdad es increíble. Mira, ve cómo estoy. Ve dónde estoy yo chiquitico. Grandísimo, increíble. Ve dónde llega el cuello. Y estas especies son chiquiticas. Se llama Consonactus. Este es un área para los niños que se distraen. O los quisieran traer a sus hijos para este parque. Bueno, aquí también se pueden distraer ellos. Ahí se meten, empiezan a jugar con la arena. Así que bueno, los padres pueden traer a sus hijos para esta zona. Y se pueden divertir bastante. Pueden que sus hijos se distraigan. Es lo importante. Mira esta pieza. Aquí tiene las características de este dinosaurio. Mira el tamaño tan increíble que tiene esto. Un solo diente es el tamaño del dedo mío. Si lo pongo así, lo que pasa es que por la cámara no se ve. Aquí podemos apreciar el llamado Utahractor, que fue descubierto en 1990 aquí mismo en Utah. Esta es una copia fiel de lo que llaman el Velociraptor de la película Jurassic Park. Aquí me imagino que ya todos conocen el llamado Tyrannosaurus Rex, el más famoso por todos en el cine en todas partes. Medía más de 12 metros de largo y 4 metros de altura. El famoso Tyrannosaurus Rex, el que tanto nombran en las películas. Mira esos colmillos tan inmensos. Increíble, increíble. Chicos, esto es increíble. Esta es una belleza de especímenes. Mira estas garras. Yo digo algo, gracias a Dios esta especie ya no existe, pero es una belleza de la naturaleza. Vamos a seguir ampliando. Aquí tenemos el famoso Triceractos. Este dinosaurio también es muy conocido a nivel mundial porque salen casi todas las películas, las comillitas, en todas partes. Porque su forma es como muy dominante. A pesar de que tiene unos cachos, no era un animal carnívoro, era un animal herbívoro. De verdad chicos, les digo, si pueden venir para acá, háganlo. Porque apreciar esto de forma cercana y casi palparlo es una experiencia única. Sentirse que estás dentro de este ambiente es algo maravilloso. Mira este lado. Vamos a pasar a esta área para ver qué hay aquí. Mira esta tortuga. Uy, grandísima. Esta tortuga es una de las más grandes documentadas hasta el momento. Mide más de 4.6 metros y se encuentra mucho en la parte de Dakota del Norte. Aquí podemos apreciar también una criatura con un tamaño sorprendente. Era uno de los depredadores marinos más grandes encontrado en la actualidad. Emparentado a los lagartos y las serpientes que hoy en día podemos encontrar. Mira un cuarto de películas. Representaciones de la vida antigua. Puedes sentar ahí y ver tu representación. Aquí te explican todo detalladamente. Cada especie te la enumera, te la dicen, ¿cómo se llama? Mira, tienes un hombre aquí atrás y tú levantas. Ah, mira, así se veía ella cuando la sacan del fósil. Mira. Este, como supuestamente era. Y así era cuando lo agarraron en el fósil. Y su nombre aquí atrás. Cada una tiene su nombre aquí atrás. Cada una. Aquí tenemos una representación de un ave no voladora llamada diatrima. Se encuentra principalmente en Europa Occidental y Central. Todavía los científicos no están seguros si el ave era carnívora o no. Es algo muy bonito como para atraer a la familia, para atraer a tus hijos. De verdad te va a entretener bastante. Te va a gustar venir para acá, chicos. Te va a gustar. Si alguna vez tienen la oportunidad de venir a Utah, les aseguro que les va a encantar mucho. Miras. Increíble. Mira, increíble. Ve la cabeza y la boca inmensa. Uy, no. Bueno, el mar es tan secreto, tan profundo, que nadie todavía ha podido explorarlo al 100%. Nadie, nadie. No sabemos si estas criaturas todavía siguen existiendo. Mira eso. No sabemos si siguen existiendo esas criaturas. Ay, mira, este sí es un chiquitico. Este es uno realito, pescadito. Es un acuario bien lindo. Así va a tener un día en la casa un acuario bello, hermoso. Pronto, pronto. Mira, aquí tienen especies. Les voy a ir mostrando para que vean conmigo, porque no estoy solo en este video. Estoy acompañado con ustedes. Y aquí pasamos como a la era un poquito más avanzada. Un mamut. Restos de cabello. Mira, ve. Mira, ve aquel. Mira aquel. Para que la piedra le va a caer directamente a la cabeza a este. Ese va a ser un homerocinzo. Y este. Como un mamú chiquitico. Sus características. Ah, mira, no vimos este huevito. ¿Cuándo desaparecieron los dinosaurios? Cuando hubo el meteorito. Y ahí empezó la... Aquí tienen una representación, mira, ve. De los dinosaurios. Están muy escutados. Un típico. Esta es otra área, señores. Esa figura no me convence. Esa figura tampoco me convence a mí. No sé, me parece extraña. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se parece? Vamos a caer en detalles. Muy educativa. Y entretenida. Sí. Bueno, chicos, de verdad que fue algo interesante. Y aquí nos despedimos, amigos y amigas. Espero verlos pronto en un siguiente video. Si les gustó este, por favor, dejen su comentario, un me gusta y compártanlo con sus amigos. Espero que puedan tener la dicha de ir a este gran museo en cualquier oportunidad de su vida. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. ¡Adiós!